¡Vamos! ¡Dale iguana, dale iguana! ¡Fly, 40 y ¥30! ¡Bien, bien! ¡Lipidón bahuri! Ahora sí, profundo, profundo. Arriba la policía. ¡Ale, al plato! ¡Ale, al plato! ¡Ale, al plato! ¡Ale, al plato! ¡Uno! ¡Ale, al plato! ¡Uno! ¡Dos! ¡Kino atento! ¡Sie! 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 ¡Más! ¡Más! ¡Más cerrado! ¡A marcha! ¡Lló! ¡Lló! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡1! ¡2! ¡Segundo! ¡Ahí está, gracias! Muchas gracias. ¡Mirá adelante, mirá adelante! ¡Uno con uno! ¡Mirá adelante, mirá adelante! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Es buenisima! ¡Dale! 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 ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Dale! ¡Suscríbete! 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 ¡No need! ¡Ven a presionar, Gustavo! ¡Mira! ¡Pataro! ¡Mate y su truco! ¡Mátala! ¡Mátala, Gustavo! 自己! ¡Vo created! ¡ Gestaje deortic...! ¡Mátala! ¡Mátala! ¡Gracias! ¡Gracias, mira arriba! ¡Uno, proimal! ¡Gracias! ¡Oléven! ¡Parejo uno, 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 uno! ¡Lucho, lucho! ¡Eh, eh! ¡Fuerza, francesa! ¡A buscarle! ¡No, no, la ralda! ¡Vamos, la ralda! ¡Vamos! ¡Vamos! 2, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 1. 2, 3, 2, 1, 1, 1. ¡Adelante! 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 2, 2, 1, 1, 2! ¡Vamos! 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 ¡Vení, vando! ¡Vení! Pedir a Gaby que te dé clase de patear ¡Dale, burdo! ¡Aquí me está hecho! ¡Aquí me está hecho! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Qué personaje la mayoría! Están tan pelotudos ahora es ¡Dale! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ven! ¡Ven Gaby! ¡Dale Tato! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale Tato! ¡Dale Tato! ¡Tenés que llegar! ¡Dale Gaby! ¡Tenés que llegar! ¡Ven! ¡Dale Tito! ¡Ven! ¡Dale Gaby! ¡Dale Gaby! ¡Tenés que llegar ustedes! ¡Dale! Arriba arriba. Dale, 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 dale. Ese está seca, así que no te pierdas la piedra, bújate y matenará. Tranquilo que estamos bien, tranquilo que estamos bien. Arriba, 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 Arriba. Arriba, 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 Arriba. Arriba, 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 Arriba. 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 Arriba, Arriba. Sufrimiento lo tuyo. Arriba, Arriba. Arriba. Arriba, Arriba. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Luis. ¿Cómo estamos? Sí. Ahí. Buenísimo. Ahí está yendo la flaca para allá. Pero. Pero. Ponerle. Hacerle que le pongan el tema a la tribuna. No sé dónde estará puesta. No sé dónde estará puesta. A ver. A ver. A ver. Ya en seguida llegué. Ok. Vale. Listo. Chau Luis. Chau chau. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! 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 Julio, ¿cómo estás? Julio Julio, ¿cómo estás? Está pesado el gran menú ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! ¡Pero encima me lo que se me calte! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Vamos! 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 ¡No vate! La bolsa negra donde estaban las camisetas, habían 3 o 5 pecheras. ¡Muchas gracias! ¡Tres simplemente más! ¡Hijo de chulo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Mientras vamos pateando. 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 Es tu cumpleaños Por el costado de nuevo No sueltas ¡Bien! 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 Hay que buscar un poquito más lejos Recién Zeppi No, no llega ¡Bien! ¡Bien! ¡Aplausos! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Vinarelo! ¡Lo dice así por allá! ¡Canvan la culo! ¡Bien! ¡Arriba, Arrena! ¡Arriba, arriba! ¿Cuántos son los tiempos de cuarenta? Cuarenta ¿Qué te pasa, Negros? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Un cigarrito, ¿eh? ¡Dale! ¡Pilota, pilota! ¡Pilota! ¡Gracias! Viony tú ¡Pilota! ¡Pilota! ¡Pilota, vale! ¿Qué carajo? ¿De qué está tirado? ¿El qué? Que nada. ¿Y el Janito? ¿Para ese qué? ¿Sí? ¿Cuándo? ¿El Janito? Se ha costado ver el partido. Muy cómodo. ¡Gol! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¿Cómo andan ustedes? ¿Quién lo hizo? 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 ¿Quién lo hizo?